Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Como se podrían dar cuenta, el día de hoy estoy solita, no tengo nadie conmigo. Y pues el día de hoy, como ya se habrán dado cuenta por el título de este video, les voy a estar mostrando qué es lo que llevo en mi bolsa. También como hay personas que coleccionan zapatos, otras coleccionan relojes, oxperfumes... A mí lo que me fascina, y estoy tratando de comenzar, es una coleccion de bolsas. Y pues si les gustaría ver mi pequeña coleccion de bolsas al momento, déjenmelo saber. Y yo con mucho gusto les grabo ese video porque a mí me encanta ver esos tipos de videos. Y ya, 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 ya. Vamos a empezar con lo que es este video. Pues miren, esta bolsita que tengo por aquí es mi más nueva adquisición. Me la regaló Dago en Navidad. Es una bolsa... así, está un poquito larga. Les voy a insertar una foto por aquí de hasta dónde queda la bolsa, porque ahorita estoy sentada en mi cama. Y pues es un tamaño pequeño, pero en lo personal a mí me encantan las bolsas de ese tamaño. De hecho, antes usaba bolsas más grandes, pero me di cuenta que solamente cargo poquitas cosas conmigo. Y que un tamaño así era más ideal para mí, porque si no luego se empiezan a hacer como feas, porque no le metes lo que es necesario. Pero yo para cuidar mis bolsas, cuando las guardo, les meto el papel con el que vienen cuando las compro. Así se quedan esponjositas y no se arrugan ni se aplastan. Pero ya, 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 ya. Paremos por ahí y voy a sacar lo que tengo aquí. Porque esta bolsa los puede engañar, puede que parezca que no tiene muchas cosas adentro, pero va a ver que sí. Lo primero que sacamos es mi gloss favorito. Lo de Fenty Beauty en el Fenty Glow. Ese es el primer gloss que Rihanna sacó y la verdad me encanta. La verdad que si lo pueden agarrar, háganlo. Y les voy a pedir otra cosa durante el video. Cuando estoy editando, me doy cuenta que digo la verdad, la verdad, la verdad, mucho. Así que agúdenme a crecer el vocabulario. Díganme que otra cosa puedo decir en igual de la verdad. Lo siguiente que viene es este polvo. También es de la marca Fenty Beauty. Soy fanática de Rihanna y entonces cuando saca una cosa nueva, ¿quién cree que voy a la comprar? Yo. Así es como luce por dentro. Es un polvo traslúcido que te puedes poner cuando sales y para retocarte. Y también le compré la brochita. No viene incluida, la tienes que comprar aparte, pero aquí está, miren. Está bien curiosita, miren. Y pues ya nomás te haces así, así, así y listo, ya quedas. Y cuando lo agarres, lo subes para que no se te haga fea. Luego vamos a ver qué más sacamos de aquí. Oh, esto es un antibacterial. Siempre, siempre cargo antibacteriales conmigo. Porque si voy a comer, me gusta ponerme antibacterial antes de comer. Por si no tengo la oportunidad de irme a lavar las manos al baño. Lo que sigue, y creo que es lo que hace más espacio en la bolsa, son mis lentes. Usualmente, pues de agua tenemos dos carros. Y me gusta tener mis lentes en el apartamento. Y cuando salgo, escojo cuál es ponerme. Porque si los dejo en un carro, tengo que ir al carro y me da mucha flojera. Entonces, estos son los lentes que tenía ahí. Entonces, acabo de comprar no hace mucho. Son mis favoritos ahorita. Y pues... Ray-Ban hace lentes muy bonitos y muy cómodos. Pero siempre tengo muy mala suerte con ellos. Este es mi tercer par. El primero lo perdí, el segundo lo rompí. Lo quebré. Estaba en la tienda y me agaché y se me cayeron. Porque me los puse aquí y fue mi culpa. Y pues a ver cuánto me duran estos. Lo siguiente que siempre cargo en mi bolsita son Kleenex. Bueno, siempre trato. Porque mira, antes de salir de mi apartamento, tengo como una mesita donde tengo mis lentes antibacterial y todo eso. Y ahí tengo Kleenex para ponerlos en la bolsa antes de salir. Pero siempre trato de traer esto porque nunca se sabe. Cuando un moquito o cuando llores o cuando nada. Así que siempre trato de traer Kleenex. Más aparte que ahora que tengo un perrito, me gusta traerlos por mi bolsito. Si ocurre un accidente, tengo con que levantarlo o limpiarlo. Otra cosa que hay en mi bolsa es una pluma. Y esta pluma la traigo. Nunca traigo plumas, la verdad. Pero la traigo en mi bolsa porque andaba buscando trabajo y quería mirarme preparada para cuando iba a llenar solicitudes. Pero ya tengo trabajo, así que ya no creo que me ocupe esto. Lo siguiente es mi cartera. Que solamente aquí les dicen cardholders, que nomás son para las tarjetas. Y es igualita a mi bolsa. ¡Qué cosita! Aquí tengo todas mis tarjetas. Les voy a mostrar lo que tengo. Tengo mi pase de Disney. Tengo mi pasaporte. Tarjetas. 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 Y mi ID de la escuela a la que voy. Usualmente traigo mi licencia para conducir, pero no la puedo encontrar. No sé dónde está. La tengo que buscar. Por lo pronto traigo mi pasaporte como método de identificación, pero tengo que buscar mi ID. Porque es mi ID, licencia, porque la necesito para manejar legalmente. Vamos a ver qué más hay por acá. Traigo un billete de $20. Y creo que traigo monedas. ¿Por qué traigo monedas? Sí, traigo monedas. Y pues, ya es todo, miren. Ya es todo. Aquí en esta bolsita que pueden ver que trae la bolsa, me gusta poner la cartera. Me gusta poner la cartera para que no se revuelvan la bolsa, aunque es una bolsa pequeña. Para saber exactamente dónde está, cuándo la necesito. Y pues, eso es todo lo que traigo en mi bolsita. Creo que es lo necesario, lo ideal, lo esencial para traer. Y como les dije al principio del video, si les gustaría ver mi colección de bolsas. Que aunque es pequeña, yo sé que les va a entretener verlo. Digo, sí, son como yo que les gusta ver este tipo de videos. Y pues, espero que les haya gustado este video. La verdad que a mí me gusta grabar cosas a las cuales me gusta ver. No me gusta grabar cosas nomás porque están en tendencia. Yo sé que puede ser algo erróneo, pero siento que para hacer algo que te gusta, tienes que grabar lo que te gustaría a ti ver. Entonces, eso es todo por el video. Muchas gracias por estar aquí una vez más. Y es todo. Bye.